Pegadito, suavecito, mueve tu cuerpo, a mi me quedo solo mueves tu cuerpo, échate para el aliento, pegadito, suavecito A partir de este momento, a partir de este momento, al Algonotron DJ Richard, conocido como el maestro de las mezclas Como al público le gusta, desde Maracaibo, Estados Unidos, Estados Unidos La fuerza, que manda, que manda, disfruta, único Regadito, suavecito, regadito, suavecito, regadito, suavecito A mi me gusta cuando mueves tu cuerpo, de la forma que tu mueves tu cuerpo, dale lento A mi me gusta cuando mueves tu cuerpo, dale lento Reg agradito, ella tiene el sabor que da el control 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 Desde el día en que te conocí, yo sabía que tú eras pa' pe女 Y bailamos pegaditos, despacito y suavecito La veo de lejos veneándose, con su mirada llamándome Por eso le caigo encima Solo vine a decirle que usted me fascina Y tú lo haces bien, me gusta como tú te mueves, baby Tú tienes un suave, incomparable mujer No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, pegaditos, suavecitos No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, pegaditos, suavecitos Mueves tu palco, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma en que tú mueves tu cuerpo, dale lento Pegaditos, suavecitos, mueves tu cuerpo A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma en que tú mueves tu cuerpo, dale lento Pegaditos, suavecitos Una cosa buena, buena para bailar Un tapaje que a mí me llama y me dice chate pa'ca Pa'ca Pa' que lo sienta caliente Pa' que lo sienta bebiente Porque mi cuerpo no miente Y me está como mi mente No te voy a dejar, te quiero amar Te voy a dejar, te quiero amar Te voy a dejar, te quiero amar Pegaditos, suavecitos Mueves tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma en que tú mueves tu cuerpo, dale lento Pegaditos, suavecitos Pegaditos, suavecitos El arte y el sabor tiene el control Al control El maestro de las mezclas Mezclas Tengo ganas de entregarte el corazón Metido en una cajita de cartón Para que lo guardes muy dentro de ti Que le entienda lo que tú sientes por mí Tengo ganas de pedirle tanto adiós Para que te quedes siempre junto a mí Y sentarnos en la playa frente al mar A vitales un poco que yo soy feliz Que te amo como nadie te ha amado en el mundo Que te sientes de tu profundo Que repita mil veces Te amo, te amo, te amo Que te amo como nadie jamás puede amarte Es amor lo que siento es mensaje Es pasión lo que siento al tocarte Te juro que te amo Y te juro que nadie como yo puede amarte Que tu cuerpo se vuelve a mi carne Y tus besos recorren mi sangre Por eso te amo Que te amo como nadie te ha amado en el mundo Que te sientes de tu profundo Que repita mil veces Te amo, te amo, te amo Tengo ganas de besarte frente al mar Y llevarte por la playa al caminar Que me enseñes donde está mi corazón Y contarte donde duerme mi pasión Tengo ganas de pedirle tantos Tengo ganas de tus labios para que te quiero siempre junto a mí Y siéntanos en la playa del calma Para gritar al mundo que yo soy feliz Que te amo como nadie te ha amado en el mundo Que te sientes de tu profundo Que repita mil veces Te amo, te amo, te amo Que te amo como nadie jamás puede amarte Es amor lo que siento es mensaje Es pasión lo que siento al tocarte Te juro que te amo Y te juro que nadie como yo puede amarte Que tu cuerpo se vuelve mi cárcel Y tus besos no recorren mi sangre Por eso te amo Y te amo como nadie te ha amado en el mundo Que te sientes de tu profundo Que repita mil veces Te amo, te amo, te amo Aprieta, aprieta, aprieta Vamos allá Sabrosón Asilón Métale, vamos Métale, vamos Aprieta Métale, vamos Métale, caprieta Métale, caprieta Métale, caprieta Métale, caprieta Cógelo Rema lo suavecito y que no sienta No, no, que no sienta Que te amo como nadie te ama en el mundo Que te sientas de ego profundo Que repita mil veces te amo, te amo, te amo Que te amo como nadie jamás puede amarte Que es amor lo que siento al exarte Es pasión lo que siento al tocarte del jugo Que te amo, que te amo Como nadie te ama en el mundo Que te sientas de ego profundo Que repita mil veces te amo, te amo, te amo Que te amo como nadie jamás puede amarte Que es amor lo que siento al exarte Es pasión lo que siento al tocarte del jugo Que te amo Por qué me tratas así, por qué me moras así Mami yo no soy un monto Por qué me tratas así, por qué me quieres así Mami yo no soy un monto Mami yo no soy un monto Tengo un monto en hacerme tanto daño Si tú sabes bien que todo lo que quiero es tenerte a mi lado Tengo un corazón que llora y te adora Y tengo un corazón que sufre y te adora Mami yo no soy un monto ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me vienes así? A mí yo no soy un mundo No, no ¿Qué es lo que te pasa a ti conmigo? Te llamo, te tiro, por la altura te sigo Dime por qué tú no quieres nada conmigo Dime que lo que es que lo que hay conmigo Ya que yo soy tú, 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 tú Tú sé que soy tú, 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 tú ¿Qué me tratas así? ¿Por qué me vienes así? A mí yo no soy un mundo No, no ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me vienes así? A mí yo no soy un mundo No No, no Tengo un corazón Que llora Y te adora Y tengo un corazón Él sufre Y te adora ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? A mí yo no soy un monstruo ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me vienes así? A mí yo no soy un mundo ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me vienes así? A mí yo no soy un mundo ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me vienes así? A mí yo no soy un mundo ¿Por qué me tratas así? A mí yo no soy un mundo A mí yo no soy un mundo ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? El maestro de las mezclas Mezclas Pasé por la oficina, también por el callejón Pasé por nuestra esquina, donde todo comenzó Y aunque ya no estabas ahí, yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te viví, aunque ya no estabas ahí Me dicen que te fuiste, tal vez para otra ciudad Y no dejaste ni un chisme de donde fuiste a parar Y aunque ya no estabas ahí, yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te viví, aunque ya no estabas ahí Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te viví, 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 yo te viví. Pasaste por mi vida, también por mi corazón, pasaste por mi cuerpo y me dejaste un buen sabor. Y aunque ya no estabas ahí, yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te viví, aunque ya no estabas ahí, yo te viví. Baby, tú no sabes cuánto, baby, 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 baby ¡Gracias! 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 La noche se presta y el ambiente pinta bien Para irnos de fiesta, para la calle, bebé Hoy se va, bebé Hoy se va, bebé Y hoy se va, bebé ¡Gracias! La noche hoy está bella, que está lleno y hay nena Demasiada de dores buenas Para rodear y vacilar, hoy todo el mundo va a bailar Y nadie se va a salvar, mañana no hay que trabajar Si tu novio no te llama y lo que quede en la casa Si tu novio no te llamas Y no te quede en la casa Hoy se va a beber Que basta la mamita y vamos a estar quieta Hoy se va a beber Que basta la mamita y vamos a estar quieta Hoy se va a beber Que basta la mamita 1, 2, 3, 4 Esta noche La rumba no se ama Esta noche Hay que chile y mamacuana Échate pa' ya Con tu vestido de inacte Trae a cenar lo que yo a ti te haga Y robarte la mirada de la gente Si tu novio no te llamas Y no te quede en la casa Y no te quede en la casa Si tu novio no te llamas Y no te quede en la casa Hoy se va a beber Que basta la mamita y vamos a estar quieta Hoy se va a beber Que basta la mamita y vamos a estar quieta Y no te quede en la casa 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 Oye mami Si tu novio no te llama Tira más whatsapp O tírate por la ventana Que zorro y yo Te esperamos Como dice Bienvenidos Al Algorondrol Rafa de caracol Rafa de caracol Guampa del iconso Mi papi y yo Mi mami Uy 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 Ella lo que le gusta Que le caliente en la cabeza Candela Yo soy el horno Yo soy el infierno Yo soy la anciera Yo le cocino la olla Y le dejo las aguas y pie Candela Un poquito de sopa pa' ti mami Un poquito de sopa pa' ella Deja los celos Que las dos tan feas Que rica Y ese huevo quiere salso Déjame pasar como el canal de Panamá Uno, tres, pa' aquí Uno, tres, baila Uno, tres, pa' aquí Uno, tres, baila Si tú quieres bailar Mami ya quinto yo Me dicen que tú estás feo Eso te lo juro yo Si tú quieres bailar Mami ya quinto yo Si tú quieres bailar Sumba de caracol Sumba de caracol Mami ya quinto yo Mami ya quinto yo ¿Qué es? El chile de todo mundo El discurso Manimé 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 El chile de todo mundo Esto está bueno Que comience la fiesta Al control Al control Al control Al control Al vijer Al vijer Al único Al control Al control El maestro de las mezclas Al control Dice Reglas Al control Reglas Al control Reglas Me propongo gozar de la vida Es una cosa sencilla Hoy no se vale complicarse el día Y diría que será mucho mejor Si le colocas dolor Levanta esa cara Put your hands up in the sky I got a idea Bailaré contigo hasta el otro día Bailaré con tu cuerpo We got a dance Arriba las manos Todo el mundo va a ser Bailaré contigo hasta el otro día ¡Oh! ¡Campión! Con Olga Sanchez ¡Y el discreto! ¡Apieta! ¡Apieta! ¡Chiquitito! ¡Échate pa' acá! ¡Puérdeme el motor a la alegría! ¡Vámonos! 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 Me propongo gozar de la vida Es una cosa sencilla Hoy no se vale complicar ese día Día que será mucho mejor Si le colocas color Put your hands up in the sky I got an idea Bailaré contigo hasta el otro día I got a tu cuerpo We gonna dance Arriba las manos Todo el mundo va a celebrar Guau a ti cuarenta la becc sentado Bailaré contigo hasta el otro día Bailaré Bailaré contigo estinguc fortune Guau a ti Guau a ti cuarenta Échica la becc sentabla Bailaré contigo until 215 El maestro era la mezcla Mecla Mecla Algo de otro Algo de otro Déjame Pequeña Acompañarte Échate pa' acá Déjame acompañarte Que te veo sola Te veo sola Déjame acompañarte Déjame acompañarte Que te veo sola Te veo sola Te veo sola Pero llorando Como un millón Te saca de donde Ese canto Ese canto Tú no mereces Sufrir así Déjame acompañarte Déjame acompañarte Déjame acompañarte Déjame acompañarte Que te veo sola Te veo sola Te veo sola Le heces ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Déjame acompañarte Que te veo sola, te veo sola ¡Vamos! 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 Haciendo mover tu cuerpo El maestro de las mezclas Tres, dos, uno ¡Vamos! 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 Hoy necesito tus besos Me hace falta tu vida Desde que tú me dejaste No tengo salida Hoy necesito de ti Hoy necesito de ti Hoy que no estás tú me matas Me quitas el aire Por un minuto de tu amor Por un segundo de ti Amor Amor Yo daría la vida Por un minuto de tu amor Por un poquito de ti Yo te perdono enterarme de tu ¡Vamos! 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 Yo sé que te va a gustar Despacito, mami Yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami Yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabrosito Vamos a bailar Richard ¡Vamos! ¡Apieta! ¡Vamos! Al algo con tu perro Dice Una mexicana Se puso a bailar Suda, bate, gira Yo quiero probar Dice Dios en mi gana La van a envidiar Baila como diosa Si no jodas ¡Apieta! ¡Suda, suena, suena, suena! ¡Apieta! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Apieta! ¡Rechar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Existente! ¡Apieta! ¡Vamos! 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 Para bailar, cha-cha-cha-cha, para bailar, ropa palosa, para bailar, recharge. Para bailar, mamah without elle, relax. Oye mujer Y el bartender te trae algo de beber Cuando esta noche se hizo pa' joder Y no te da mujer pa' el amanecer Hoy que venimos a decirte que Hoy que se bebe, la noche está de fiesta Acá se amaneja Hoy que se bebe, la noche está de fiesta Hoy que se bebe, la noche está de fiesta Acá se amaneja Hoy que se bebe, la noche está de fiesta Busca esa desafía, busca un poquito de chila Un poquito esa nota mía, no, no, esa nota mía Busca esa desafía, busca un poquito de chila Un poquito esa nota mía, no, no, esa nota mía Eh, oh, eh, oh, eh, dame un choc de tu piel Te vuelvo pa' beber, mujer que de ti tengo sed Eh, oh, eh, oh, eh, con tu sudor me porra el pie Ay, oh, presta, dale, manguerí Con la mano arriba, la noche es el día La noche está despierta, vamos a desayunar hasta el otro día Y yo quiero ver a todo el mundo bailando Venga a todo el mundo a gozar Trago en la mano y con el mundo borracho Que vamos a celebrar Así que se bebe, la noche está despierta Baja se amaneja Hoy sí que se bebe, la noche está despierta Hoy sí que se bebe, la noche está despierta Baja se amaneja Hoy sí que se bebe, la noche está despierta Latino Tengo bailando activado En la barra, todo el mundo picao La mujer es bien motivada Todos los hombres pegó por la etra Metiendo la etra, vamos a vacilar Son Jakey en el Maxi tirando a matar La mano pa' arriba, todo el mundo a brincar Estamos despierta, vamos a celebrar Yo quiero ver a todo el mundo bailando Venga a todo el mundo a gozar Trago en la mano y con el mundo borracho Que vamos a celebrar Y yo quiero ver a todo el mundo bailando Venga a todo el mundo a gozar Trago en la mano y con el mundo borracho Que vamos a celebrar Hoy sí que se bebe, la noche está despierta Baja se amaneja Hoy sí que se bebe, la noche está despierta Baja se amaneja Hoy sí que se bebe, la noche está despierta A la noche está despierta Baja la vaga, la noche está despierta Esto es El Richard El O Con el Bicraco El Bicraco El Bicraco Los Ways Hyde Bones El Galáctico Dándole duro que Jakey en el Maxi Te quedó claro Ha 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 Gracias.